¡Julia! ¡Vamos, por Dios! ¡Me he echado de la rodilla! ¡Hostia! ¡Venga, chicos, cuéntanos! ¡Begonia! ¡Pare! 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 ¡Pare, por favor! ¡Begonia! ¿Dónde crees que vas, amor? Devuélveme a mi hija. ¡Vamos, Julia! ¡Jesús, por favor! ¡Que me devuelvas a mi hija! ¡Por favor! ¿Qué diablos le está pasando aquí? ¿Qué haces con esa escopeta, hermano? Mi mujer ha perdido la cabeza y me está quitando a Julia. ¡No te metas! Andrés, te juro que... Baja el arma, Jesús. Y calmémonos todos. Las cosas se pueden solucionar hablando. El tiempo de razonar ha pasado. ¡Pártate! ¡Jesús! ¡Jesús, mírame! Tú no estás tan loco como para disparar a tu propia familia. Parece mentira que no me conozcas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!